Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Aquí me encuentro con Mario Núñez, director de elecciones de la Junta Central Electoral. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Un placer. Es un día diferente. Lo que hemos instalado aquí, si usted pudiera explicarle a la gente cuál ha sido este proceso, porque será el proceso que vivan los colegios electorales en el país. Exactamente. Muy buenos días a toda su audiencia. Entonces nosotros aquí lo que hemos venido a hacer es una demostración de lo que es un colegio electoral. Está integrado por cinco miembros. Cinco miembros, un primer vocal que es quien busca en el padrón a los electores cuando presentan su cédula. Una presidenta de colegio que es quien entrega las boletas debidamente firmadas y selladas a los votantes. Recuerden que vamos a recibir tres boletas en cada colegio electoral. Tenemos la figura del secretario del colegio electoral que es el encargado de llevar una relatoría de todo el proceso a través del libro de acta y es quien va a intintar el dedo a los electores al final, después que ya ejercen su voto. Tenemos a la sustituta de secretaria allí en la esquina que tiene un rol muy activo en este proceso electoral porque a ella le corresponderá el uso del equipo cuando estemos ya en la fase de escrutinio. A ella le corresponderá manejar el EDED a partir del cual se producen, se emiten los resultados de ese colegio electoral. Y también tenemos la figura del segundo vocal que lo vemos allá al lado del podio, de la caseta, quien es el responsable de estar en la puerta del colegio electoral organizando la fila, organizando a los electores en fila y entonces los va entrando al colegio electoral en la medida que las posibilidades lo permiten. Hoy nosotros tenemos un solo podio aquí como demostración, pero en cada colegio electoral nosotros vamos a tener tres podios como ese y además de las tres urnas, una para cada nivel de elección. Tenemos la urna presidencial para la boleta de ese nivel, tenemos la urna senatorial y la urna de las diputaciones, una para cada boleta. Entonces el circuito de votación es bastante sencillo, con su cédula de identidad electoral, único documento con el que se puede votar. Solo con su cédula, a veces se le ocurra llegar de que yo tengo un pasaporte o mi licencia de conducir. O yo tengo una autorización del presidente de la junta electoral o del secretario o de la secretaria. Hay un dato importante que me parece que la cédula, aunque esté vencida, que hay cédulas que están vencidas, se puede utilizar. Así es, por ejemplo, mi caso, yo cumplí año el pasado 10 de mayo, entonces según mi cédula, ya mi cédula está vencida. Pero la junta dictó una resolución que le da vigencia a la cédula hasta después de las elecciones. Por tanto, todos los dominicanos van a votar y las dominicanas con su cédula el próximo domingo 19. Quisiéramos acercarnos y ver, aquí está esta valija, aquí vienen los documentos. Aquí vienen todos los materiales. Cuando la gente, cuando llegue a ese colegio a conformarse, que ellos llegaron vestidos normal, sin tener esto, ¿qué encontraron? Mire, la valija, tal cual usted lo señala, es el material, es el receptáculo, es el bulto, donde están todos los materiales del colegio. Ahí están las boletas, el padrón, el acta, ahí está la indumentaria del personal de los colegios. Fíjese que todos tienen un chaleco que los identifica como miembros de ese colegio electoral. Ahí tenemos también la tinta indeleble, el material gastable del colegio electoral, o sea, los lapiceros, los marcadores, gomitas, clips. Es decir, todo lo que requiere el colegio electoral para su funcionamiento está contenido en esta valija. Igual que esa valija, nosotros vamos a tener en los colegios también otra, que contiene el equipo completo, el ET, que es el que se utiliza al final de la jornada, para la digitalización de los resultados. Y aquí, como lo pueden observar... Vamos a acercarnos por aquí, un poco para que usted se acerque y nos va mostrando estos materiales, nos disculpa a las personas que tenemos todas estas boletas. Mire, aquí nosotros hemos traído, y lo pueden observar, unas plantillas auxiliares que van a ser parte de, en aquellos recintos donde hay segundos y terceros niveles... Muéstreselo allá para que lo vean. ...donde hay segundos y terceros niveles, nosotros vamos a instalar... Eso yo no lo había visto. ...mesas auxiliares de votación. Mesas auxiliares que están conformadas para permitir que las personas con discapacidad no tengan que subir a un segundo o a un tercer nivel, sino que vamos a instalar unas mesas auxiliares, las únicas carpas que estarán permitidas en los recintos electorales serán las nuestras. Importante señalar que vamos a tener una carpa con las mesas auxiliares y vamos a tener presencia de la Cruz Roja Dominicana... Que también tendrá carpas. ...en todos los recintos con más de 10 colegios electorales tendremos la presencia de la Cruz Roja. Entonces, plantillas como estas van a estar dispuestas para los electores y las electoras con discapacidad o adultos mayores para que no tengan que subir a un segundo nivel. Entonces, perdón, yo no entiendo. Esta es la plantilla auxiliar. ¿Qué yo hago con esta plantilla? ¿Qué significa esto? Esta plantilla es para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual. O aquellos que tienen problemas de movilidad con el trazo, lo que hacemos es que se introduce la boleta dentro de la plantilla. ¿Me entiendes? Se introduce la boleta dentro de la plantilla. Por ejemplo, esta es una boleta de diputaciones. Esa es una boleta de diputaciones, por ejemplo. ¿Qué van a hacer en la mesa auxiliar? Que van a introducir la boleta dentro de la plantilla y entonces ahí va a quedar ajustada para cada recuadro. Entonces, la utilización de esta plantilla permitirá que en cada recuadro, que cada partido quede ubicado dentro de su recuadro. Lo mismo va a pasar. Muéstralo, por favor. Lo mismo. Ya con la boleta. Miren, quedarían así. Entonces, cada... Mira hacia el frente. Aquí quedan los recuadros, quedan identificados. Igual vamos a tener frente a esta plantilla presidencial para que usted pueda hacer la presentación también. Estas no tienen el lenguaje para ciegos, ¿no? No, no tienen el sistema braille. Ellos lo que saben es el número, probablemente. Si alguien le dice, mira, tu candidato está en el recuadro. Se supone que eso lo ayuda a un pariente. Exactamente. Puede tener asistente, una persona que no tiene... Exacto. Entonces, para que sea la misma persona, utiliza la plantilla, viene y se desplaza. Esta es la plantilla del nivel presidencial. Exactamente. Para cada nivel de elección... Pero hay plantillas grandísimas, por ejemplo, en Santo Domingo. ¿Cuál es la plantilla más grande? La plantilla más grande está en Santo Domingo Este, la circuncrición 3. ¿Cuántos candidatos a diputados? Porque ese tiene 11 candidatos a diputados. Y son 11 por... 11 por 34. Entonces, eso es... Esa es una plantilla bien, bien grande. Sí, porque ahí debemos contemplar la presencia en los recuadros de cada partido político. Voy a pasar con Indira. Indira, que ha estado colaborando muchísimo, casi todo el trabajo que se ha hecho respecto a la Junta Central Electoral en este proceso lo ha tenido a su cargo, Indira. Bueno, Edith, vimos ya las boletas, cómo serán, cómo están conformadas. Algo novedoso es lo que explicaba el director de elecciones de esas plantillas. No lo habíamos visto. Eso fue lo que nos llamó bastante la atención al momento de ver estos materiales que vienen en la valija. Entonces, ahora quisiera que pasáramos ya a un proceso de votación y que venga uno de nuestros... Ah, bueno, un parte de nuestro equipo, a Manfi, viene para que ella realice el proceso de votación. ¿Cómo sería? Desde el primero hasta el último paso, cuando ya tenga su voto. Entonces, por favor, vamos a enfocar a Manfi para ver cómo es el proceso. Llegó a Manfi a su colegio electoral. Viene a Manfi, vamos de nuevo, Manfi. Entonces, viene a Manfi, a Manfi, a modelar. Muy nuevo, a modelar a Manfi. A modelar esa cédula. Viene con su cédula en la mano. Viene con la cédula, se le entrega al segundo vocal. El segundo vocal lo que hace es revisar que ella está en la fila que le corresponde, en el colegio que le corresponde. Entonces, la votante presenta su cédula al primer vocal, a la primera vocal, que va a verificar en el padrón que esa persona está registrada como hábil para votar. Entonces, efectivamente, y la primera vocal dice, en voz alta, el número de orden que le toca para que los delegados que están ahí en el colegio también la busquen en el padrón. ¿Número 25? ¿Número en el padrón? Número en el padrón, exactamente. ¿Qué pasó ahí con la gente nuestra? ¿De acuerdo con lo que diga, director, en su cédula, el número que ella tiene? No, ella, exacto. Ella va a estar en el padrón, de conformidad con su orden alfabético, va a estar en el padrón. Entonces, la primera vocal la encontró como hábil para votar y dice el número 25. Exacto, posición 5, hábil para votar. Exactamente. Entonces, inmediatamente la primera vocal le dice a la presidenta que esa electora está hábil para votar. ¿Qué hace la presidenta? Que le entrega tres boletas, una para cada nivel, nivel presidencial, nivel senatorial y nivel de diputaciones. Entonces, fíjense algo que está haciendo la presidenta, ella está sellando las tres boletas con el sello del colegio y procede a firmar las tres boletas. Si no está sellado, no vale. Es nulo el voto, si no está sellado y no está firmado. Y se dan casos de que se le olvide firmar a algunos a veces. Mire, al revés, nosotros tenemos un problema en los colegios electorales y es que a veces los presidentes y presidentas firman hasta 10 boletas juntos, una detrás de otra. Ahí tenemos, entonces ahí firmamos. Lo correcto es ir firmando las boletas en la medida que van llegando los electores. Entonces, la presidenta le entrega las tres boletas y van a encontrar un marcador dentro de la caseta de votación, dentro del pueblo. Ahí va Manfi ya con sus boletas, va a votar. La votante a Manfi va con sus tres boletas. El voto es secreto a Manfi. El voto es secreto, no tiene que decírselo ni al cura tiene que decirlo. Eso es muy importante. A nadie. Ustedes han dicho algo muy claro y es que el voto es secreto. Y fíjense en el ejercicio que está haciendo este camarógrafo, que no está apuntando hacia las boletas, hacia el mercado. No se puede nadie. No se puede. Ahí no puede pasar nadie a verificar por quién está votando esa electora. Ni tirarle una foto. No, porque eso es una violación a la ley. Cuando una cámara, un celular, está grabando una boleta, eso es una violación porque el voto, dice la constitución, que el voto es secreto y dice nuestra ley también que el voto es secreto. Entonces, no se permiten en los colegios electorales el uso de los celulares, ni ninguna cámara fotográfica, ni ningún artefacto con el que se pueda grabar. Porque la grabación, el uso de celulares está prohibido durante la jornada de votación. Y señalar que la jornada de votación es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, ya la votante marcó sus tres boletas y ahora ya se dirige hacia cada una de las urnas a depositar las boletas. La D es diputado, la S de senadores y la P presidencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La votante viene a su padrón, viene al padrón, aquí la van a poner a firmar. Esa firma confirma su concurrencia. Que ya votó. Que ya votó. Y entonces el secretario procede a intintar el dedo índice de la mano izquierda, le va a dar una servilleta a la electora para que se limpie la mano y se va. Fíjese, es un circuito sencillo. El hecho de que tenemos una explicación hace que sea más lento. Pero este circuito de votación no debe durar más de dos minutos, es algo muy rápido. Y decirle a la población que nosotros vamos a contar con tres podios o casetas, porque esto va a permitir también un flujo dinámico de la votación. Es más rápido. Es mucho más rápido. Aquí tenemos una solamente por el tema del espacio. Por la demostración. Sí, lo digo porque he escuchado personas que se muestran preocupados porque nada más vamos a tener una caseta y hay 600 electores. No hay que preocuparse porque vamos a tener tres podios donde tres ciudadanos de manera simultánea podrán estar votando. Quiere decir que esto ha sido cronometrado, esto ha sido ejercitado, se ha hecho una demostración interna, un ejercicio interno para determinar que con tres podios y un padrón de 600 electores podemos votar perfectamente, perfectamente, perdón, entre 7 de la mañana y 5 de la tarde. Director, ¿hay algún otro detalle que ustedes tengan que les falte por preparar, ya pensando en el domingo? Bueno, nosotros ya estamos relativamente listos. De parte de la Junta Central, ya nosotros hemos cumplido con todas las actuaciones que debíamos hacer. Ya nosotros entregamos el material electoral. Segundo, ¿todos los colegios en este momento tienen ya los materiales? Mire, un alto porcentaje. Hoy, precisamente, porque de conformidad con la ley, hoy termina, hoy vence el plazo para entregar los materiales a presidentes y secretarios de colegios en el día de hoy. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo las últimas entregas a presidentes y secretarios revisando las valijas electorales y en las juntas con muchos colegios electorales lo que estamos haciendo es organizando un despliegue operativo para llevar las valijas y las casetas a los recintos de votación. Porque la logística que nos hemos planteado es mantener todo el material debidamente custodiado en los recintos electorales con antelación al día de las elecciones. Para evitar que ya los presidentes y secretarios se tengan que llevar las valijas a sus casas, lo que hacemos es, revisamos con ellos en el local de la Junta Electoral y el día sábado nosotros llevamos todo este material hacia los recintos y en los recintos vamos a instalar los equipos y hacer las pruebas de funcionamiento de los equipos. Equipos que solo van a ser utilizados en el momento del escrutinio. Eso es una noticia que queremos llevar a toda la ciudadanía. En el sentido de que los equipos van a ser instalados el día sábado con antelación para probar su funcionamiento. ¿Esos son los EDET? Los EDET. Entonces nosotros instalamos el EDET el sábado y vamos a hacer una prueba de funcionamiento del equipo solamente. El domingo en la mañana con el EDET lo único que hacemos es imprimir el boletín cero, lo que se llama el boletín cero y es que esto es una prueba de que el equipo no tiene información numérica, ni hay votos para partidos, ni hay votos para candidatos. Luego que se emite ese boletín cero al momento de la instalación, el equipo se apaga y se vuelve a encender a las 5 de la tarde en el escrutinio. Vamos a pararnos ahí un momentito al director de elecciones, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a una pausa brevísima, usted y yo y también Indir y Germán nos sentamos en el otro lado, vamos a dejar que más gente de aquí del canal siga pasando para hacer el ejercicio del voto y seguimos esta conversación esta mañana con la Junta Central Electoral, un proceso educativo de cara a las elecciones que está a la vuelta de la esquina. El próximo domingo estamos todos los dominicanos y dominicanas convocados a votar. Gracias a estos jóvenes, no le hemos preguntado a cada uno su nombre, aquí comenzamos con Olga Marte, una antigua compañera, usted, Ceres, Ceres Guzmán, usted caballero, Emanuel Sosa, Emanuel, y usted, Penélope, hay una canción, Aquí tenemos el segundo vocal, perdóneme usted caballero, Francis, bueno, gracias a usted, un saludo a todos sus parientes que los están mirando. Y es bueno de verdad. El presidente de la Junta. El presidente de la Junta, mira, él no se pierde, él dijo, le digo, que salude a todos sus parientes, me dijo, y al presidente de la Junta. A los mayaques. Así que, mire, el segundo vocal, él está claro, saludo al presidente de la Junta. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.